Soy Yuna Gairo Reigada, activista de Un Paco y Dama de Blanco. Hace dos días fueron a mi casa con una citación donde me tenía que presentar en el sector donde yo fui a la citación y me dijeron que era que debía una multa de 2.000 pesos duplicada a 4.000, donde me daban 72 horas para pagarla. O sea, las 72 horas hacen el martes 29 que tengo que presentarme a las 9 de la mañana con los 4.000 pesos o si no, voy para tribunales. O sea, ¿29 de qué mes? 29 de este mes, de octubre. De 2019. De 2019. Y te dijeron que te iban a llevar, o sea, que si no la pagaron te iban a los tribunales. A los tribunales. ¿Esa multa de dónde iban? Yo no sé de dónde es porque a mí nunca me han puesto una multa de 2.000 pesos. Debe ser el inverto de la seguridad del Estado o alguna trampa que me quiera entender para volverme a llevar a la prisión porque a mí nunca me han puesto una multa de 2.000 pesos.